Y se cae el campo gallo, el matacodilla recortará Él hace como el cero, nunca se cansa de trasnochar Y se cae el campo gallo, el matacodilla recortará Él es el de la pared no llaman, con cara de rueda diverso Cada vez llevándolo después, mañándome la hace por eso Y si no le manda a mí, no se va a quedar en otro lado A cada mujer no quiere enredar, no dice nunca ni sin hilo Quiere confiar como el chacán, para callar tu corazón Quienes por pena no olvides, yo una mujer te enamoró Manta con Diego Manta con Diego Por Andariego se olvida el matacodilla de regresar Y si no vuelve a sonar, yo tengo la hija en algún lugar Por Andariego se olvida el matacodilla de regresar Aquel mil día se desesperará No va a perder nunca la ocasión Desaparece sin avisar Y vuelve a ser más salido el sol Y de verano el olvido amanecido le encontrará Para los tiempos descansarán No tiene rumbo y sin nación Que al alegrado no lo mejorá Manta con pena su corazón Y se cae el campo gallo, el matacodilla recortará ¡Suscríbete al canal!